...de tantos años, pero es la nomenclatura oficial de la Federación Internacional del Automovilismo y de Coda Sur. Dominio de Diego y Humberto Domínguez, que ya el día de ayer habían recuperado la primera colocación después de muchos inconvenientes, problemas en la parrilla, problemas en la suspensión, en la caja de cambios. Sin embargo, después fueron subsanando los problemas para quedarse definitivamente con la primera colocación. Los hermanos Domínguez establecieron un tiempo total de carrera tras las dos etapas de 1 hora, 20 minutos, 5 segundos con 69 centésimas. La segunda colocación en la clase N4 fue para la dupla Sarkis-Galés, con un tiempo total de 1.25, 22 con 52. Casi 5 segundos, 5 segundos con 17 para ser exactos la diferencia a favor de la... 5 minutos con 17 segundos para ser exactos. Decía talones ya a la máquina de Diego Domínguez. Después principalmente perdió un poco de atractivo la categoría porque Diego Domínguez fue avasallando. Incluso consiguió los dos, en dos ocasiones, mejor tiempo de clasificación en pruebas especiales ya el día de hoy, demostrando que su máquina estaba recuperada. Y decía que perdió un poco de brillo con el abandono de José Vítar porque José Vítar le estaba dando realmente lucha a la categoría. Incluso le había ganado en varias pruebas especiales el día de ayer. N1 Sarkis tuvo muchos problemas, sin embargo lo supo recuperar también y consiguió lo que él nos decía hace rato. Un excelente resultado como para ir sumando puntos de cara al campeonato en un Subaru que realmente ahora ha rendido de la mejor forma posible, al menos desde que lo trajo a nuestro parque, este vehículo Subaru de N1 Sarkis. Ganador en 1994 justamente del Rally del Guairá con otro Subaru, el Subaru Legacy. Y ayer las ocho pruebas especiales las dominó Marquito Galanti junto a Camilo Pérez con su Toyota Corolla World Rally Car. Hoy Marquito ganó tres de las seis especiales. Diego Domínguez ganó otra, Pancho Gorostiaga una y Alejandro Galanti también ganó una, la segunda. Y por seis segundos a Marquito, acercándosele considerablemente en la sumatoria de tiempos. Sin embargo, Alejandro rompería después soporte de motor y por eso en las tres últimas... ...tiempo. Y con ese tiempo, si no tiene problemas la máquina, siempre llega al podio los triunfadores. Aquí viene José Vitar que fue gran protagonista pero abandonó lastimosamente sobre el final. Abandonó hoy en la segunda etapa, al comenzar la segunda etapa. Hizo muy buen trabajo pero no lo pudo coronar. Ninón Sarkis y José C. Galés sí se subieron al podio, se dieron el gusto. Terminaron en el segundo lugar en la clase N4, la clase mayor del grupo N. Cuando hablamos del grupo N, para los que no están muy al tanto de los términos automovilísticos... ...hablamos de los autos estándar. Cuando hablamos del grupo A, hablamos de los autos preparados para competición. Imágenes realmente espectaculares desde el helicóptero del Sistema Nacional de Televisión, el Halcón 9. Hoy hubo tramo Salvador en donde Pancho Gorostiaga, los hermanos Galanti, Marco y Alejandro y Diego Domínguez... ...así como también Jorge Sibulja, bordearon los 150 kilómetros por hora de promedio. Incluso hubo una prueba especial en la que Diego Domínguez marcó 155 kilómetros por hora... ...en una prueba especial la que ganó justamente y también lo de Pancho Gorostiaga. Lo de los Galanti no nos sorprende pero lo de Pancho realmente es muy agradable... ...porque se trata de la vuelta de un piloto muy rendidor... ...de un piloto que es bastante veloz, que es un showman dentro de nuestro automovilismo... ...pero que viene de correr en otro vehículo, en un auto totalmente... ...con el que ha debutado en el Rally del Guairá, me refiero a Lancia Delta Integral EHF. Por el 1-2-3, para la escudería nipona, para la escudería de Toyotoshi... ...sino por sobre todas las cosas, por la gente de Pancho Gorostiaga... ...que vino con todo realmente para trabajar aquí en el Guairá. Qué buena carrera de Antonio Alarcón, tomándole la mano a su Mitsubishi... ...que de a poquito se va consolidando, terminó la tercera posición en la clase N4... ...la clase mayor del Grupo N, superando a Juan José Zapac, que por pocos segundos fue cuarto. Y en verdad que no todos los Toyotas oficialmente tienen el respaldo del importador... ...en este caso de Toyotoshi, básicamente el auto de Toyotoshi es el de Marco Galanti... ...pero para la marca, obviamente, es una gran satisfacción, claro. Representa un respaldo muy importante para la comercialización de los autos... ...este 1-2-3 contundente en el Rally del Guairá. Mucho polvo, mucho calor. El viernes había llovido algo en esta zona, no demasiado, pero lo suficiente como para humedecer algunos tramos. Sin embargo, la tónica preponderante fue el polvo. Y son caminos sumamente rápidos, recordemos que hace dos años, Alejandro Galanti logró el histórico récord de promedio de velocidad... ...para una prueba especial, un tramo cronometrado en nuestro país. 202 kilómetros por hora fue su promedio en aquella oportunidad. Vamos a hacer otra pausa, luego seguimos observando imágenes, analizando clase por clase... ...todo lo que pasó aquí en el Rally del Guairá, que forma parte del Marlboro CNT, campeonato nacional de rally de la temporada del 2000... ...cuando veíamos a Cristian Britos y Eduardo Gómez. Figuras preponderantes en la clase A7 en su raudo paso. El corte, ya venimos enseguida. Del auto de Andrés Masi, de la ex clase 2, ahora deluminada A5, que terminó rompiéndose para Brito. No pasa de ser una anécdota desagradable, pero lamentablemente, Salvador, con dos cositas que empañaron un poco esta hermosa fiesta que vivimos aquí en el Guairá. Claro, una hermosa fiesta de todo punto de vista, como hemos mencionado, pero estos detalles nunca faltan realmente... ...y hay que apelar a la conciencia de la gente que viene a participar de cada una de las fechas del campeonato nacional de rally. Decían algunos que no había policías en ese sector, pero tampoco la policía puede estar metro a metro en toda la competencia... ...donde uno va a adivinar en qué se deben meterse. Lógicamente, el estado estílico de la gente también a veces perjudica todo este desarrollo normal... ...pero lo interesante y lo importante es que cada uno se auto-eduque otra vez o se re-eduque, como decíamos... ...para que no volvamos a tener este tipo de anécdotas desagradables que van a quedar... ...y por qué no, no sólo dentro de lo que va a ser el anécdotario, sino por sobre todas las cosas en el recuerdo... ...de los pilotos y los copilotos que fueron protagonistas de este tipo de situaciones. Vamos ahora a la clasificación en la vieja clase 6, ahora denominada A7, la clase para autos preparados. Cuando vemos al autoganador, el Toyota Corolla World Rally Car, un espectáculo realmente imponente. Hasta hace poquito el único World Rally Car presente en Sudamérica. Ahora están queriendo llevar a algunos al rally argentino. Realmente sensacional desde el rally del Guairá. A7, la clase para autogénica entre el país y el Yeah! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó Jorge Víctor Lombardo con los cinco descalificados? La máquina de Alejandro Massagrande y la de Buenaventura Duarte lo descalificaron por usar una polea. ¿Qué puede considerar de nuevo lo que pasa? Le preguntaron si había algún problema, le dijeron que no, nada y sin embargo hoy, lógicamente cuando se hace la verificación como corresponde, le dicen que no está en regla la máquina. Pero después vamos a escuchar la buena aventura que da su versión al respecto de este tema. Efectivamente nos va a explicar ya más adelante, estamos procesando el material ahora porque tenemos tanto material, la entrega de premios, tantas notas que hicimos que no sé si vamos a poder meter todo lo que quisiéramos meter en estas dos horas de tiempo que tenemos. Ahora dejamos el material de la tapa del día de hoy. Las duras del circuito que se van destruyendo mucho en el pasar de los coches y bueno, yo creo que falta ponerlo un poco a punto para el rally local porque es un coche que viene de Finlandia, en donde hay un clima distinto al nuestro y los pisos son un ripio tipo asfalto. Entonces realmente la parte baja tenemos que ir reforzando y poniendo a punto para el tipo de carrera que corremos acá en Paraguay. ¿Vas a ver en imágenes cuando el Alcón 9 te seguía espectacular y eran tus andanzas del día de hoy? Sí, realmente estamos con ganas de ver, de escuchar un poco a los amigos y sobre todo buscar cada vez un mejor rendimiento para poder pelear la punta del nacional que es nuestro objetivo. ¿Se trabajó viendo en la hoja de ruta, Norman? Sí, salió todo perfecto, todo lo que queríamos hacer hicimos y lo importante es que pasamos un buen momento y nos divertimos dentro del auto. Para más que este auto va a rendir, ¿eh? Sí, eso ya tuvimos nuestro primer resultado. Yo creo que vamos a ir mejorando y puliéndonos y vamos a, ojalá, todo termine mejor ahora. ¿Va a dejar que llegue al rally de emisiones ahora? Sí, vamos a seguir metiéndonos. Bueno, Pancho, a descansar y pensar lloramente para el rally de emisiones. La aventura que obviamente no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo, pero yo creo que es un piloto que comienza recién. Los reglamentos del rally 2000 no tenemos todavía, Gustavo. Hay muchos factores que él puede apelar. Yo creo que es un momento de descontrol de él. Tiene que recapacitar, pensar bien y estar con todo para el rally de emisiones. Seguro que sí, evidentemente. No, lo que pasa es que uno cuando viene peleando tan duro por una categoría como le pasó a Buenaventura en su debut contra un zorro experto en nuestro rally como François Amarre, tiene tantas ganas de conseguir la victoria y festeja tanto un triunfo que cuando se entera que algo no está en regla en el auto, por supuesto, se enoja y mucho. Qué lindas imágenes. Espectaculares, verdaderamente. Los galantes hicieron el gran show, Salvador. Hicieron el gran show, sin lugar a dudas, marcaron los mejores tiempos, los mejores cronos. A ellos se asoció, por suerte, Pancho Dorotiaga. Siguió también esa asociación de showman de Diego Domínguez que ya se ha recibido de ídolo de nuestro automovilismo. Hoy era impresionante la forma en que la gente, el público guaireño, le demostraba el cariño a Diego Domínguez, a Ale, a Lanti, a Marte. A Pancho Dorotiaga, ya lo estamos viendo. Sí, señor. Fue impresionante y no solamente a ellos, sino también a los otros pilotos. Por ello decíamos nosotros de que este es siempre uno de los mejores rallies de cada año. No solamente por la parte competitiva. ¿Qué pasó con Jorge Sibulja ahí atrás? El alerón se estaba desprendiendo. Hoy estaba diciendo, Nino Sarki, ojalá que me llamen mañana y me digan, acá está tu alerón trasero. También se le quedó por el camino. Ahí va. Jorge Sibulja terminó cuarto en la general. Gran trabajo realmente de Paranaense, un piloto que alguna vez fue ganador de la general. Y el Salles, una excelente carrera el día de hoy, Jorge. La verdad que sí, luchamos mucho, como dije, no contentamos con las cosas que teníamos, no llegó a tiempo. Fue una carrera muy dura, donde Diego había pranks que tenía muchas desventajas por el tema de la caja. Es importante correr con un buen piloto, Fidel. Así es, nos conocemos hace bastante tiempo, hace ya seis años que estamos corriendo juntos y nos complementamos bastante bien. Es un auto nuevo para nosotros. Una diferencia un poco mayor con relación al anterior, pero de a poco le estamos agarrando la mano. ¿Seguís trabajando por la máquina, Diego? Así es, trabajando por la máquina porque, como dijo Jorge, hay muchos accesorios que están faltando para que sea un AA, así como dice. Estamos esperando, seguimos esperando para estar en iguales condiciones con los demás competidores. La fuerza va a seguir trabajando, pensando... Le están comentando los compañeros, en las clases, en las respectivas clases, en las clases menores, vamos a ir dando a conocer también que fueron ganadores, pilotos que hicieron muy bien las cosas. Como en la clase 2, en la nueva clase 2, Suzuki Lee con el Honda, que fue un triunfador después de algunos cambios. De François Marré, que ganó la nueva clase 3. De Domínguez y Domínguez, que fueron ganadores de la clase N, la clase 7, la clase mayor del automovilismo, después de la clase A. De Maune, que por fin encontró el punto ideal para ganarlo en la competencia, en la clase menor, que es ahora la clase 5. De Peroni, que sigue su raya. El año pasado comenzó con triunfos y este año sigue cosechando triunfos, tanto en Superpray como en Rally. En la nueva clase 7, Christian Britos, que de nuevo sacó un triunfo importante, como lo hiciera en el cierre del campeonato de 1999. Y en la clase mayor, Marco Galanti y Alejandro Galanti, fueron realmente los grandes animadores de esta competencia. El Rally del Guairá ya forma parte de la historia de los rallies de nuestro país. Se cumplió la octava edición. Ahora a pensar en lo que se viene. El Rally Codazur, segunda fecha, en 15 días más, tendremos esta competencia en San Juan Bautista de las Misiones. Y pienso que el parque va a crecer, el parque va a mejorar y, por supuesto, también vamos a tener la presencia de pilotos extranjeros. Triculaciones que culminaron en esta categoría la clase A5, la primera fecha del Campeonato Nacional de Rally. De las seis tripulaciones que estaban anotadas entonces, un número bastante interesante, bastante importante, para una categoría que nos ha acostumbrado años anteriores a no ser habilitada, incluso por no tener el mínimo requerido por el reglamento. Sin embargo, en este Rally del Guairá tuvimos seis inscriptos al final. Por la dureza de la primera etapa, por sobre todo, terminaron dos. Y el triunfo para Germán Maune, que viene muy bien en este año. Ganador de la segunda fecha del Campeonato Paraguayo de Superprime. Segundo de la primera fecha en la clase, aunque realmente había ganado las tres pruebas especiales iniciales. Perdió el mano a mano en aquella oportunidad contra Cresta. Y ahora gana de punta a punta la categoría en el Campeonato Nacional de Rally. Y con mucha comodidad ganó la clase Andrés Massi y Gustavo Catanio, a pesar del problema que tuvieron en la mañana de hoy, el problema apuntado ya de un encuentro con unos desubicados.